Atentos a este vídeo porque Microsoft muestra los progresos de la aplicación de Xbox en Windows 10. Han querido explicar desde Microsoft todos los progresos que se está haciendo con la aplicación de Xbox en Windows 10. Las novedades que además poco a poco van llegando a los usuarios del programa de previsualización del nuevo sistema operativo de la compañía. Y en esta ocasión, bueno, pues ya sabéis que se van a poder grabar clips de vídeo, hacer pantallazos en Windows 10 desde la propia aplicación, personalizar el menú y nuestro avatar, poder compartir información de perfil y nuestro nombre real e incluso disfrutar de mayor integración con Xbox One. Además, los drivers del mando de Xbox One ya vienen integrados, por lo que no tendremos que descargarlos e instalarlos posteriormente. Este es el vídeo en el que Major Nelson va explicando paso a paso todas y cada una de las novedades que va a recibir la aplicación de Xbox para Windows 10. Este nuevo sistema operativo, ya sabéis, de momento no tiene fecha oficial, pero según los últimos rumores, de los cuales además hemos hablado aquí en el canal, podría estrenarse a finales del próximo mes de julio. Este Windows 10 podría llegar a todos nuestros hogares, así que estaremos muy pendientes de nueva información. Os dejo el enlace de lo que es la fuente de esta noticia, donde podéis pinchar el vídeo original para verlo en su totalidad, ya que es un vídeo de prácticamente 4 minutos y medio de duración. Gracias.